2 tiempo real estará siendo protagonista del próximo evento numerado de ufc 291 esto enfrentando en una pelea de revancha a justin gage lo grandioso de esta pelea además de evidentemente que va a ser una de las mejores peleas de este año debido al currículum de ambos competidores es que estaría de por medio el campeonato bmf que en su momento sostuvo jorge más vidal si bien esto no debería sumar a la pelea pero tampoco debería arrestarle luego de que los fanáticos algunos quizás no les agrade tanto el hecho de este campeonato pues bien teniendo en cuenta que dos sin poner este camino a ese enfrentamiento ha tenido algunas entrevistas recientemente y le preguntaron acerca de conor mcgregor y podría estar pintando a una posible pelea entre ambos si mcgregor llega a conseguir una hipotética victoria sobre michael chandler para dos sin poner a diferencia quizás de algunos otros conor mcgregor tiene posibilidades sobre chandler y esto fue lo que comentó recientemente en una entrevista con mma fighting.com creo que conor mcgregor regresa y logrará mostrar lo que supo mostrar en su mejor momento antes de esa lesión y todo eso podría lograrlo es decir necesita mostrar un buen ritmo porque ya no nos estamos haciendo más jóvenes entonces si vuelve de una buena manera quien era antes de irse creo que finaliza a michael chandler si estoy casi seguro de que conor mcgregor puede mostrar un poco de eso él puede acabarlo en dos asaltos pero necesita volver a mostrar un perfil similar al que tenía antes de su lesión por eso lo digo si está 100 por ciento dedicado y concentrado en el deporte y pone todos sus esfuerzos en ello lo logrará habrá que comprobarlo por eso es tan interesante este deporte si bien dostin purier cree que conor mcgregor podría regresar como estaba antes de su lesión o sea cuando lo enfrentó a él en dos ocasiones seguidas en donde conor mcgregor cayó derrotado en contra del ex campeón interino de las 155 libras parece realmente difícil esto por cómo se muestra conor mcgregor al menos a través de las redes sociales ya que interactúa de diferentes maneras en fiestas y prácticamente pocas veces se le ve compartiendo entrenamientos realmente en su preparación camino a enfrentar un peleador tan peligroso como lo es el ex campeón de velator mma michael chandler por ahora qué opinas tú con respecto a los comentarios de tostin purier podrá realmente conor mcgregor regresar al menos no a su mejor momento pero al momento en el que estaba cuando enfrentó a tostin purier antes de esa lesión deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios el actual campeón de las 185 libras israel adesanya estaría actualmente esperando a un próximo contendiente del campeonato de peso mediano esto se decidirá en un enfrentamiento bastante importante en el peso mediano cuando el ex campeón robert whittaker en frente al prospecto en ascenso de across duplesus esto es un enfrentamiento que de manera oficial sacará al próximo contendiente comentado por el mismo presidente de ufc dayna white pues bien como sabemos duplesus ya ha empezado a intercambiar palabras con adesanya a pesar de aún no haber superado a robert whittaker en ese enfrentamiento entre las palabras que comentó duplesus hace un poco es que él iba a ser el primer africano 100% en llevar el título a áfrica cosa que adesanya no puede decir incluso se alzó la controversia cuando mencionó de que él era más africano pero en una reciente entrevista aseguró de que esas palabras en ningún momento salieron de su boca nunca he dicho las palabras más africanos en mi vida no dije eso y tampoco dije que no fueran africanos expuse los siguientes hechos comentó duplesus soy el único en disputar el título que nació en áfrica vive en áfrica y entrena aquí todos los días nunca retrocedí ni dije algo distinto me quedo con eso porque esos son los hechos no importa como los demás quieran tomarlo o cambiarlo en su momento si bien israel adesanya en ninguna parte mencionó a dacraus duplesus se aseguró que le gustaría arrastrar el cadáver de un peleador africano por todo áfrica posterior a defender su campeonato de las 185 libras y evidentemente el único peleador sudafricano en el ranking actualmente es dacraus duplesus por lo que israel adesanya obviamente se refería a él esto lo considera duplesus como algo que quizás israel adesanya tomó de mala manera luego de los comentarios parece que esto tocó algunos nervios en israel adesanya sigo comentando dacraus duplesus le gusta hacer lo que mejor se adapte en términos de nacionalidad se refiere a sí mismo como un kiwi se refiere a sí mismo como chino se refiere a sí mismo como nigeriano al final del día nació en áfrica es africano pero no reside aquí eso es un hecho eso es lo que nos hace diferentes a él y a mí mi éxito proviene de áfrica conociendo al actual campeón de las 185 libras seguramente no se quedará con estas palabras de duplesus y le responderá quizás en las próximas semanas por ahora qué opinas tú con respecto a los comentarios de duplesus crees que esta rivalidad seguirá en aumento deja tu opinión en los comentarios este pasado fin de semana se encendió la polémica luego de que devin haney defendiendo a su campeonato indiscutido de peso ligero contra basil lomachenko esto en una pelea que dividió a los fanáticos del boxeo en cuanto al resultado ya que muchos vieron ganador a basil lomachenko pero los jueces vieron algo completamente distinto pues bien alguien que habló acerca de esto es el actual campeón de las 185 libras israel adesanya que reaccionó a través de su canal oficial de youtube adesanya quizás no está tan de acuerdo con la decisión de los jueces aún así admite de que fue una pelea bastante cerrada y que quizás los jueces se equivocaron pero fue un enfrentamiento bastante difícil de puntuar en cuanto a los fanáticos asegura que quizás las mayorías en realidad están sesgados por algo que ocurre alrededor del combate por lo que es difícil estar en una posición de juez en un enfrentamiento de boxeo no soy juez también porque tienes que darte cuenta del sesgo de la actualidad comentó israel adesanya a veces afecta a los jueces a veces afecta a los fanáticos afecta incluso a los mismos peleadores por eso sea lo que sea que estés peleando intentando hacer en la pelea cuando sabes que son como 30 segundos 20 segundos y escuchas los aplausos y tratas de ganar esa última parte sólo porque eso es lo último que recuerdan los jueces entonces David comenzó fuerte pero Lomachenko terminó incluso más fuerte esa es una pelea reñida como dije ambos estaban allí ambos eran estoicos y concentrados en cuanto a lo que estaban haciendo y si no retrocedieron en ningún momento así que me alegro de no ser juez en este momento no soy un juez de boxeo me alegro de que sólo soy un fanático de boxeo y adivina que la mayoría de la gente realmente no sabe nada sobre boxeo de acuerdo o no con la decisión adesanya parece no tomar la postura de criticar a los jueces en un enfrentamiento tan cerrado como lo fue el de Devin Haney en contra de Basil Lomachenko ahora qué opinas tú con respecto a los comentarios de Israel adesanya a este enfrentamiento y tú si viste el enfrentamiento como viste el resultado al final de la pelea deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado